El sol supone que yo me olvidara de ti Y sin embargo hoy te extraño tanto Se supone que yo me alejara de ti Que así sería feliz sin ti a mi lado Se supone que yo libre fuese otra vez Que volvería a ser el que era antes Se supone que yo cuidara el corazón Que me agoniza hoy por tu faltarme Y en la profundidad de mi desolación Mi inconsolable corazón te pide a gritos Los días sin ti son sombra gris que no resisto La pesadumbre me ha robado la ilusión Y en la profundidad de mi desolación Ando perdido aquí en la infinidad del tiempo Sin ti a mi lado no quiero seguir pidiendo Que alguien se llame de este triste corazón Se supone que yo en esta soledad No fuese a torturarme con recuerdos Se supone que yo cuando te vuelva a ver Podría disimular lo que yo siento Se supone que yo libre fuese otra vez Que volvería a ser el que era antes Se supone que yo cuidara el corazón Que me agoniza hoy por tu faltarme Y en la profundidad de mi desolación Mi inconsolable corazón te pide a gritos Los días sin ti son sombra gris que no resisto La pesadumbre me ha robado la ilusión Y en la profundidad de mi desolación Ando perdido aquí en la infinidad del tiempo Sin ti a mi lado no quiero seguir pidiendo Que alguien se apiade de este triste corazón Que alguien se enviade de este triste corazón Resonación Como duele Desilusión Te extraño tanto Venida Venida Por ti Se supone que yo No me haya olvidado de ti Y se supone que tú no sientes lo que yo siento por ti Pobre de mí ¿Quién es? ¡Azota, coco! ¡Y duele! ¡Duele desilusión! ¡No duele! ¡No duele desilusión! ¡No duele! ¡No duele desilusión! ¡Ahora es que! ¡No duele desilusión! ¡Ay, gran desilusión! ¡No duele desilusión! ¡No duele desilusión! ¡Ay, que desilusión! ¡Ya yo no sé qué hacer con mi corazón! ¡No duele! ¡No duele desilusión!